¿Estás escuchando Minga por la Pachamama? Bienvenidos a nuestro espacio y nos ayuden a promocionar este espacio que hoy estamos con nuevo patio. ¿Y en qué parte del mundo se encuentra la Feria de la Ucopen? A ver, nuestra Feria está ubicada en el Cantón Pedro Moncayo, frente al Hotel Emperatriz, a la subidita de la vía a las lagunas, un sitio turístico que tenemos aquí en el Cantón. Y efectivamente nosotros hemos llegado acá, ¿qué días son en donde se hacen aquí las Ferias? Bueno, aquí en este espacio pues estamos realizando directamente los días sábados, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde funciona nuestra Feria. Así que todos los sábados desde las 6 de la mañana usted vecino o vecina que está en Pichincha, que está también en Imbabura, puede movilizarse tranquilamente acá a la Feria de la Ucopen en Tabacundo. Y nos comentaba, justo estábamos mirando que están también bautizándole, por decirlo así, este nuevo piso. Sí, esto pues realmente es un agradecimiento realmente a una persona muy importante que llegó a la alcaldía como alcalde subrogante y que nos hizo realidad un sueño, un sueño que estaba plasmado desde hace 8 años y que directamente pues en estas fechas estamos dándole el realce a nuestro espacio para dar una mejor presencia hacia nuestros compañeros socios y a nuestros clientes también. Y pues están ya en este proceso de tener el adoquín, en el espacio, ya no se le ve, cuando llovía, ¿qué pasaba? Chuta, si nos ponemos a hacer un recuento, pues nosotros estábamos, cuando llovía se nos hacía un lodo terrible, cuando estábamos en verano pues un polvo fatal y realmente hoy sí estamos súper contentos, agradecer a todos mis compañeros y compañeras que hicieron el esfuerzo grande que a veces ni nosotros mismos nos creemos que en 8 días logramos transformar nuestro espacio. Y en 8 días, 8 años también de la feria, escuché. 8 años, el 8 de marzo, 8 años cumplidos ya en este espacio como feria de la UCOPEN. Y en ese sentido entonces, también, ¿cómo fue la decisión también? Que es una voluntad, ¿no? Decir, vean, estamos aquí con los lodos, hay alimentos, hay alimentos agroecológicos también, productos locales de las compañeras y compañeros, ¿por qué no dar un buen trato, no? Una buena cuestión de poner el piso nomás, sabemos decir. ¿Cuántos años les llevó pues para eso? Realmente nos ha llevado mucho tiempo decirles que esto ha sido un trabajo bien sacrificado, se mandó oficios hace 8 años en personas que estaban en la alcaldía en esos momentos y bueno, realmente no nos dieron oídos y hoy estamos transformando las cosas de un momento a otro. Es voluntad política, es voluntad política decir, vean, hagamos esto. Si es que la persona que está en su momento en la alcaldía, pues tiene esa voluntad de ayudar a la gente que está trabajando, labrando la tierra y que son los productos de primera necesidad para nuestro cantón, para la... tenemos aquí también compañeros que vienen a vender, son de la tercera edad y todo eso y así mismo también tenemos bastantes clientes que nos visitan desde Quito, a veces vienen también de pasadita de Inbabura y nos van haciendo el gasto y vale la pena, vale la pena promocionar este espacio porque esto es desde el productor al consumidor. Sí, pues no, entonces es cuestión de voluntad, no es que se requiere tanto, tantas vueltas que se dan, ya una vez no entiende, ¿no? ¿Por qué tantas vueltas? ¿Por qué tantos obstáculos si en 8 días? Así es, en 8 días compañero Marcelo, en 8 días transformamos este piso, realmente eso le digo, va el día que conversamos con el ingeniero Edgar Alcocer, el 31 y él asumió, la alcaldía asumió el 3 y realmente al sábado 14 que ya inauguramos este espacio fue algo espectacular para nosotros. Y bueno, de todo lo que es los techos, la parte de las estructuras, ¿este también es una gestión propia de la feria? Bueno, todo lo que es techo, estructura, eso sí es algo que nos costó a cada uno de los compañeros socios, nos costó del bolsillo de cada uno, realmente en lo que es estructura pues no hemos tenido ayuda de nadie, eso es costo de cada uno de los compañeros, costo del bolsillo de ellos. Es en autonomía, ¿no? Entonces ahí está clarito el mensaje, ¿no? Yo desde lejos, ¿no? Desde afuera, como un caserito más que viene acá, gustoso de los productos que tienen acá, además que uno viene acá y se encuentra con maravillas, ¿no? Cuestiones de la voluntad, la autonomía está aquí, a todas las personas que de pronto van a llegar en algún cargo, ¿no? En todos estos diversos lugares del país que nos miran, que nos escuchan, ¿cuál sería el día pues de ahí? Porque aquí ya vemos una cosa concreta, ocho días, ocho días para nomás de poner un piso que implica ahí darles más de un buen trato, un buen trato a las compañeras de la tercera edad, un buen trato a las compañeras mujeres que son en su mayoría pues agricultoras, cuestión de poner un buen piso para dignificarles, ¿no? ¿Qué les diría pues a todas las personas nuevas que van a llegar, ¿no? En sus distintos autoridades ahora que en este año vamos a ver ese cambio. Bueno, mi mensaje para las nuevas autoridades que lleguen el 5 de febrero, pues decirles que si es que se encuentran con estos espacios de producción, pues denle ese apoyo necesario para que haya presencia, para que haya un realce, para que la producción de cada uno de nuestros cantones, y por qué no decirlo del mundo, que tenga esa decencia y decir, vean compañeros, la producción debe estar, así como en pandemia tuvimos los doctores que fueron en primera línea, así mismo debe estar la producción, al menos si es agroecológica, esa producción tiene que estar también en primera línea, ¿por qué? Porque los productores nuestros al no utilizar químicos, a los compañeros clientes están vendiendo salud, están vendiendo, es algo, producto, algún producto que vale la pena consumirla, vale la pena ponerlo a la olla, porque lo que usted encuentra aquí en este espacio de la feria de la Ucopen, que decirle que esto es un producto sin químico, sin químico y que realmente eso es lo que debe estar en primera línea, y decirles a las autoridades que lleguen en su momento en los diferentes cantones de mi querido Ecuador, pues decirles que apoyen a la producción, en todo momento. Y hay que apoyar, entonces, ya cuestión de decisión propia incluso, ya compañeros y compañeras, y darnos ese buen trato, ¿no? A quienes producen alimentos, cuando uno viene con su canastito, con su bolsita de tela, pues ver también el cariño que nos recibimos acá, ¿no? De todas las personas recibimos un cariño enorme, y que no vamos pues a apoyar estas iniciativas. Así que ya para cerrar el tema y este diálogo, ¿no? Que ojalá sigamos manteniéndolos en este 2023, y su mensaje a todas las personas que nos están mirando y nos están escuchando en todo el país. Mi último mensaje final, pues decirles a toda la gente de Quito, de los alrededores, que cuando pasen por Pedro Moncayo, Cantón, aquí, Cantón Pedro Moncayo, Tabacundo, pues decirles no se olviden de visitar la feria de la asociación y la feria de la Ucopen, que está aquí ubicado, aquí, en frente al Hotel Emperatriz, a la subidita de la vía a las lagunas de Mojanda, y por qué no promocionar, que hoy tenemos también una vía excelente, no está concluida, pero hasta la mitad estamos con una vía de primera calidad. Muchas gracias compañero, pues y a venir entonces aquí a la feria de la Ucopen, todos los sábados, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con su canastito, con su bolsa de tela, pues, y aquí a recibir todo el cariño que se da aquí, que se siente aquí. Muchísimas gracias por venir Marcelito, y a compañera también que está atrás cámaras, pues decirle gracias por venir y hacer esta pequeña grabación para promocionar también a nuestros compañeros de la feria de la Ucopen. Bueno, pues y seguimos con más Vinga. Estás escuchando Vinga por la Pachamama. Vinga por la Pachamama.